buen día a todos los que están viendo el vídeo también en el futuro estamos con la tía algunos estudiantes acá mostrando sus hermosos rostros para hoy tenemos un día un poquito más complicado tal vez porque vamos a trabajar en excel si vamos a trabajar en el computador entonces todos aquellos que tengan su computador ahí no vamos a ocupar el lápiz sino que el computador para resolver algunos problemitas y recordar esto lo hacíamos el año pasado ahora si alguien tiene problemas con el computador porque lo vendió lo rompió lo saturó etcétera la alternativa serían en el celular también admite hay una aplicación muy liguenita que es un excel que también se puede ocupar ahí en el celular sería la alternativa porque lo ideal es hacerlo es trabajar en excel porque esa es la clase de hoy si lo hicieran a mano ya retrocedería en algunas cosas quiero que trabajen en el computador bueno voy a parar de grabar y vamos a esperar que lleguen algunos estudiantes más a esta clase por suma ya nos vamos entonces a lo que vamos a trabajar hoy que es básicamente excel ok pero vamos a la guía primero la guía dice para la parte matemática son dos partes no vamos a hacer son dos ejercicios y ambos se hacen en excel nosotros ya hemos trabajado esto no poco más bien muchísimo el año pasado trabajamos mucho en excel mucho los computadores sacamos el juego esta cuestión entonces la primera sección dice deberá simplemente repetir o copiar el ejercicio hecho por el profesor en clase o sea yo voy a hacer un ejercicio ahora en clase y usted lo va a tener que ir mirando y repetir ya que que eso es como un tutorial donde uno repite algo y aprende o recuerda en este caso el segundo ejercicio este ejercicio es parecido al anterior anterior también en ex que hay que hacer y resolver este problema tiene más datos tiene 45 datos y yo voy a mostrar el primer problema que es muy parecido al segundo que ustedes van a tener que resolver la parte de tecnología que está acá abajo es simplemente terminar el domo hacerle la última parte y contar cuántos triángulos tiene tu domo quiero que se den cuenta que no todos quieran iguales sí y que lo logren terminar si alguien se demora y me lo manda otro día bien avíseme viendo más porque el que hace todo esto ya tiene tres actividades en tecnología y son cuatro hasta el momento y creo que van a ser cinco en total o sea que hay que hacer este domito y tiene casi toda tecnología listo y no me reclamen que profe que difícil porque no está tan difícil sí y además desarrollamos muchas habilidades de construcción sí visualización geométrica en 3d algo de geometría y motricidad fina al ir pegando que les cuesta mucho así que hay cosas interesantes dejo de compartir pantalla y vamos al problema como tal lo vamos a leer entonces está aquí vamos a cambiar esto porque esto lo tenía para octavo fíjense que la clase séptimo fue muy similar a ellos les costó bastante porque a ustedes les enseñé en clase esto en cambio yo les estoy enseñando por zoom te han vuelto loco ustedes básicamente van a tener que recordar voy a leer dice ejercicio para la clase de octavo se preguntó a 20 estudiantes de octavo básico al azar o sea la chunte metí todos los nombres sino todas las fotos de ustedes en una todos los nombres y saqué 20 al azar es un ejemplo y dice cuánta hora cuál es la pregunta cuántas horas aproximadamente pasamos frente al teléfono o sea el celular o al computador durante el encierro en esta pandemia mirando vídeos de youtube jugando o haciendo cualquier tontera menos tal vez estudiar y los resultados fueron esos resultados lo inventé pero yo a mí me gustaría que ustedes me dijeran dijeran profe sabe que yo más o menos en el día paso con esta cantidad me gustaría ver en el chat o por audio que me quieran profe yo paso tantas horas yo en mi ejemplo puse algunos con tres o sea son muy poquitos hay uno con 11 ese casi no duerme la cata que dijo ya cuéntame nico el buqueño dice 4 o 5 horas si las fotos del domo nico quien más quien dijo yo máximo 7 quien más vayan poniendo ahí en el chat cuántas horas creen ustedes que pasan normalmente yo paso todo el día cuántas horas serían como 12 si kilian dice 8 máximo 8 máximo mira yo tengo mis datos tan bajos comparados con los que me están diciendo ellos ¿qué dice el vincent? ¿cuántas horas pasáis metido en celo? vicente valdez 11 horas te creo pero profesor los juegos también valen cuando uno juega así candy crash y todo eso todo eso vale porque es mal el celular todo tiene una aplicación que le dice cuánto rato está es fácil mirarlo y le va a decir un promedio de cuánto está en el día en el celular entonces sigamos avanzando ya que nadie más quiere participar entonces yo puse unos datos que la verdad se parecen un poco a lo que ustedes dijeron algunos con 9 horas, otros con 5, otros con 10 y tengo 20 estudiantes entonces yo construyo una tabla que se llama tabla de frecuencia la tabla de frecuencia tiene la cantidad mínima que era 3 y paso por todas y llego hasta el 11 del 3 al 11 algunos están 3 horas algunos 4, algunos 5, algunos 6, etc. cuántas veces se repite el 3 o sea cuántos estudiantes están 3 horas frente al celular una vez el 8 por ejemplo cuántas veces se repite yo digo, ah mira aquí cuento 1, 2, 3 3 veces entonces esto ya son datos ¿qué es la frecuencia absoluta? la cantidad de veces que se repite el dato se llama frecuencia absoluta y se pone simplemente una f minúscula ¿ya? y la frecuencia acumulada es una f mayúscula y se la voy a mostrar o recordar ahora fíjense la frecuencia acumulada es acumular la absoluta la frecuencia acumulada sale de acá el 1 lo repito porque hasta el momento llevo 1 pero en el segundo escaloncito ¿cuánto llevo? 1 más 2 3 acumulé el 1 con el 2 luego en el tercer escaloncito tengo los 3 anteriores más ese 3 son 6 o sea voy sumando 1 más 2 3 más 3 6 después le sumo al otro 3 y me aparece un 9 y voy sumando hasta completar y ese número final tiene que ser el total de niños de datos del encuestado en realidad entonces esta es mi tabla de frecuencia pero no hay que hacerla en Word hay que trabajarla en Excel por lo tanto ahora nos vamos a ir a Excel y para adelantar tiempo mágicamente ya estaba la tabla aquí y lo que hay que hacer es construir la tabla miren para poner por ejemplo esas líneas porque les van a quedar sin líneas uno va a tocar grabado a fuente la fuente te da los bordes todo lo que usted quiere cómo quiere ponerle los bordes a su tabla ¿sí? entonces ahora esta tabla queda con bordes más ordenada queda mejor para la comprensión de nuestra mente nuestro cerebro entonces ahora esta tabla es idéntica a la anterior solo que tiene algo más aquí en la orilla que yo se lo enseñé el año pasado y lo vamos a incluir al final cuando queremos calcular el promedio entonces estamos en estadística ordenando datos en una tabla y desde ese orden de la tabla vamos a construir un gráfico ¿para qué? para analizar un problema la estadística entonces busca analizar problemas mediante tablas gráficos entonces muchos datos yo los agrupo en un sector más pequeño que es esto entonces tengo mi tablita y las voy a graficar ¿quién recuerda cómo crear un gráfico de esto? 5 horas ¿quién recuerda cómo crear un gráfico? ¿algo en chat? ¿alguien? ¿alguien que me diga algo? antes que llore ya hay una manera muy muy sencilla hay diferentes maneras de crear un gráfico en Excel vamos a ir a la más pava pero así ya miren miren despierte por favor a ver usted que está durmiendo detrás de la cámara usted que tiene el dedo en la nariz no no lo veo así no puedo saber fíjense voy a seleccionar voy a graficar las horas versus las veces que se repite horas versus frecuencia selecciona estos dos datos porque estos dos datos van a ser parte de la gráfica ¿ya? me voy a insertar ¿dónde me voy? aquí si quieres el gráfico al gráfico ¿no? y voy a decir gráfico recomendado o sea ¿qué más fácil? voy a decir que Excel me diga qué gráfico podría yo hacer y aquí Excel me está proponiendo ¿cuál elijo? fíjense que hay cuatro gráficos ¿cuál sería el más bonito para ustedes para este problema? llamémosle primero segundo tercero cuarto quinto uno dos tres cuatro cinco ¿qué gráficos elegirían a ustedes? acá tengo chat el segundo dice el Kilian el segundo con Nico el segundo ¿cierto? que el segundo es más claro para este este gráfico que estamos viendo que el primero que se dice de dispersión tiene que ver más con variaciones por ejemplo ¿cómo varía el precio del combustible? sube, baja el dólar sube, baja sube, baja sube, baja en cambio este gráfico que estamos nosotros el dos que es el que ustedes me están diciendo es como para ver algo así que no varía sino que son totales nomás fíjense que me lo da listo pues voy a poner a aceptar si es que puedo ver ahí ahí está acepto y tengo el gráfico listo aquí lo puedo mover en Excel ahí entonces tengo el gráfico listo pero me faltan cosas ¿qué le falta a este gráfico? ¿quién me puede decir? voy a mostrar una imagen que yo hice en la mañana con los niños más chicos de quinto porque con ellos estoy trabajando algo similar pero no en Excel tiene una dificultad mayor el Excel y lo están haciendo a mano a mano más fácil miren y así quedó a mano fíjense le voy a poner una cuadrícula ahí para que se parezca a Excel ahora ahí y así quedó a mano hecho fíjense que acá miren lo que está miren lo que está tiene un título entonces parece mucho al que tenemos nosotros allá pero este tiene este es un gráfico más terminado que tiene ese que no tiene el otro estoy preguntando ¿qué me falta en este gráfico? y está ahí miren ¿me escucho? ah ya me están respondiendo por chat los datos están Nicolás Bueño dice los datos no los datos tampoco ah pero cuando dice datos ya sé hay que escribirle los datos es ¿qué son estas barritas de ojo? ¿qué es el 3 el 4 el 5 el 6 tenemos que darle un nombre a las cosas para que cuando uno mire otra persona mire el gráfico entienda qué es lo que es entonces primero debería tener un título entonces este gráfico se va a llamar horas en celular y computador octavo sí podríamos octavo pandémico pandémico sin bañarse ya para que la cuestión que viene hecho ¿no? ¿qué opinan ustedes? porque pandémico porque estamos malazos para la baña también me incluye aquí nos vamos a bañar todos los días estamos todos los días encerrados ¿no? a ver ¿qué dicen? entonces tengo un título para mi gráfico ya ustedes después le ponen el título que ustedes quieran yo esto lo pongo para que se rían un poco no es que sea verdad dos mentiras pero me faltan acá y estos se llaman ejes cuando yo pincho el gráfico me tiene que salir aquí fíjense que hay un signo de suma lo pincho y voy a título de ejes entonces ahora yo quiero que los ejes tengan título y voy y escribo un título que va a decir el de abajo se va a llamar horas horas celular computador computador y el de acá se va a llamar frecuencia absoluta listo tengo y mi gráfico está relativamente listo yo me acuerdo que a ustedes les gustaba mucho también modificar está muy medio feíto el gráfico entonces uno podría irse a ese pincel y decir quiero que me quede más bonito y aquí Excel te ofrece alternativas mira ahí puede ser así puede ser ¿cuál dejó? ese ese miren que bonito un montón un montón de alternativas Excel ¿cómo quieres que quede tu gráfico? yo voy a dejar ese porque es el que más me gusta y mira y ahora queda como un súper gráfico a ver como voy a ponerlo en la tele y tiene los ejes escritos tiene título y un un gráfico con clarito voy a pausar y voy a pedir acá dudas ya ¿tenemos alguna duda? voy a mover él me duele la mano con tanto no no entiendo lo que dice la naraula flasheo banda ¿qué es eso? sí están están hablando entre ellas eso es el idioma en que hablan flasheo panda significa que la nombraron y ella creyó que la nombraron digo yo ya muchachos dudas respecto a lo que hemos hecho hasta ahora la Ignacia dice que no tiene duda ustedes recuerdan bastante del año pasado Scarlett dígame escucho la escucho o voy a escribir por el chat entonces ¿cómo me van a enviar esto? ¿unas fotos a lo que hicieron? ¿o me mandan el archivo por Classroom? ok si me pueden preguntar por WhatsApp y le van a sacando fotos a los que no entiendan ni un problema ya voy a continuar ah estábamos grabando entonces no he dejado de voy a dejar de compartir pantalla pero estamos grabando todavía pensé que había pausado y voy a ir a la guía de octavo y vamos a analizar el ejercicio que van a hacer ustedes miren dice este ejercicio por el siguiente anterior también se hace en Excel se encuestó a todos los estudiantes de octavo básico preguntando cuántas horas estaban durmiendo aproximadamente en el transcurso del encierro por pandemia los resultados fueron ya me gustaría que ustedes me dijeran cuántas horas están durmiendo eso quiero saberlo a ver algunos datos que me pongan acá en el chat cuántas horas estarán durmiendo cuenten a la hora que se acuestan y a la hora que se levantan sean sinceros ustedes saben que aquí podemos ser sinceros aquí tengo varios me dicen ocho horas algunos cinco horas la tía Paula ¿qué más? el Carles o sea veo al al albenja al Vicente Catalina Karime Antonia Martina Ruiz Gerald ¿quién más dijo? escríbanme aquí cuántas horas creen ustedes que están durmiendo súmenla estamos haciendo un análisis seis horas y media dice el Vicente eso es muy poco se queda dormido muy tarde eso le está pasando a todos cuidado Luis Pino diez horas diez horas Luis Pino eso está bien eso me gustó más que duerman tres horas o dieciséis claro la gana lo que pasa es que hay días que no duermen nadie al otro día se la duerme toda la tía dieciséis horas diarias se acuesta temprano y se levanta muy tarde tenemos un desorden en el sueño gigantesco ¿no? once horas Antonio en Segovia quiero que vean la similitud entre ustedes y lo que les está ocurriendo eso hay que tener cuidado traten de tener un orden por último de lunes a viernes y se desorden el fin de semana estamos unas tres horas once horas bien por participar la Karime mira como tampoco Karime probablemente se cueste y se levanta a la clase entonces tenemos los resultados yo puse cuarenta y cinco y ojo que se parecen un poco pero en ningún caso así mira aquí dice unos cinco pero nunca tres y estos datos ustedes van a tener que ponerlos en la tabla en Excel y después graficarlos ahora la pregunta es debe controlar la tabla luego graficar y luego calcular el promedio de los datos entonces para calcular el promedio de los datos vamos a recordar un poquito y pongamos atención que era el promedio de los datos en mi ejemplo primario que es el que estamos haciendo en Excel que es esta tabla el promedio es simplemente sumar los veinte datos que tenía aquí si son treinta si son cuarenta los que sean sumarlos y luego me dio la suma ciento treinta y tres en este ejercicio que estamos haciendo de cuántas horas pasan en el teléfono y el computador y el ciento treinta y tres lo dividí por veinte porque eran veinte datos este es el símbolo que usamos para promedio y me dio seis coma sesenta y cinco ese es el número que me dio tengo varios en el chat si bien eso es lo que dice el Nico es el promedio ahora pero el promedio lo vamos a calcular en Excel voy al Excel y aquí estamos terminando ¿cómo voy a calcular el promedio en Excel? ya primero voy a mover un poco más allá el gráfico y voy a trabajar acá como es simplemente decir ¿cuántos tres tengo? uno ¿cuántos cuatro? dos entonces queda cuatro más cuatro el cinco cinco más cinco lo mejor es si tengo dos veces el cuatro aquí me va a dar ocho si tengo tres veces el cinco me va a dar quince entonces lo mejor es multiplicar horas por frecuencia que está en rojo y lo voy a trabajar en rojo aquí entonces lo que voy a poner es la multiplicación de horas por frecuencia y para eso veo ¿dónde está la hora? en C aquí S3 que es C6 por S1 que es D6 recuerden para que Excel me arroje un resultado primero tengo que poner el igual y me queda C6 con mayúscula la multiplicación se hace con un asterisco en Excel C6 por D6 que eran las veces que se repite y simplemente pincho y me da tres ahora para no hacerlo cada rato voy y digo copiar copiar y lo pego hasta abajo hasta el último y ahí simplemente le pongo pegar y me dan todos los resultados ahora lo que yo quiero es la suma entonces me paro ahí y voy donde dice suma y le pongo sumar tengo algún problemita porque no me arrojo la suma ahí suma ya voy a pausar es que tengo demasiadas cosas retomogradación simplemente los tomé todos le puse sumar y me arroja el 133 y ahora entonces escribo acá promedio y el 133 lo teníamos antes lo habíamos visto y voy a ponerlo acá abajo el promedio ¿quién sería? sería ese 133 pero lo voy a escribir como F15 porque es F con el 15 entonces pongo el igual F mayúscula 15 dividido que es el slash por cuánto eran los datos 20 enter y me da el 6,65 y termina mi trabajo entonces el trabajo de ustedes son dos cosas copiar esto que hice yo hacerlo mirando y después intentar resolver el segundo ¿estamos? sé que son niveles a ver el que haga esto ya lo logre y no puede hacer el otro porque es muy difícil bien va a tener va a contar como actividad siempre que yo voy a esfuerzo pero hay muchos que van a querer les va a gustar y van a querer hacer el otro y vamos a intentarlo entonces la idea es que hagan las dos actividades además que es rápido porque en la medida que hagan el primero el segundo solo poner unos datos apretar y me sale sean creativos en el gráfico y esa es la actividad de hoy voy a dejar de pausar me despido de los que están viendo el video en el futuro y me quedo con acá viendo las últimas dudas y acá el Nico propuso algo que me parece valedero me dijo que él se quiere saltar el ejemplo y solamente hacer la actividad que es el segundo y yo lo autorizo y autorizo al que lo quiera pero me tiene que hacer el segundo y eso ya va a implicar un montón de aprendizaje y yo voy a estar seguro que aprendió lo más bonito de esta actividad es que no se la pueden copiar espero ahora sí dejo de grabar de grabar